Esta es la segunda vigilia por la paz, en la primera vigilia por la paz no tuvimos ningún homicidio en Ciudad Bolívar. Estamos muy felices de estar en Bosa, estamos complacidos de este festival multicultural, pluriétnico, donde tenemos indígenas, población LGBTI, jóvenes, niños, en fin, toda la población de los sectores de Bosa estigmatizados por la violencia que hoy le dicen a toda la ciudad y al país que Bosa es un territorio de paz, un territorio de vida, un territorio de fiesta y vamos a cambiar con estas vigilias por la paz las muertes por la vida, vamos a cambiar el miedo por la fiesta. Eso es lo que queremos hacer en estas vigilias por la paz y estamos seguros que con la ayuda de todos los ciudadanos y las ciudadanas en todos los territorios vamos a lograrlo. Estamos en la segunda vigilia por la paz en la localidad de Bosa, tuvimos una marcha que involucró más de 50 barrios, estamos en este momento en el parque fundacional aprendiendo de nuestras comunidades étnicas, del cabildo indígena quichua, del cabildo indígena muisca, de las comunidades afro, sobre su cosmovisión, sobre cómo se construye realmente la paz desde las pequeñas cosas del día a día, entonces gozándonosla, demostrando que Bosa es un territorio de paz y de convivencia. Gracias.